Música Música Y llegamos los marcianos Al planeta Tierra Que precisamente Ha estallado Y le recuerdo El resto de la noche Música Y la comunidad Bainando Y la comunidad Y el resto de la noche Música Y el resto de la noche Y los marcianos Música 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 Son dos palmas, son dos palmas, son dos palmas. Arriba la manita, arriba, 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 arriba. Que se vean bien, por eso. Arriba la manita, arriba, 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.